Paloma, paloma, dile que voy a morir Dominic, entrando en el ritmo Échale Con el tierra, con el ser da Anda, paloma, dile que no sea ingrata Dile que estoy muy triste sin su mirada Anda, paloma, dile que yo me muero Que sus caricias dulces reviven mi alma Todas las noches anduve llorando mares En mi caballo quieto por los corrales Anda, paloma, dile que yo la quiero Mientras que tomo copas de sentimiento Anda, paloma, dile que no sea ingrata Dile que estoy muy triste sin su mirada Anda, paloma, dile que yo me muero Que sus caricias dulces reviven mi alma Todas las noches anduve llorando mares En mi caballo quieto por los corrales Anda, paloma, dile que yo la quiero Mientras que tomo copas de sentimiento